Aleluya, la gloria del Eterno manifestándose en tu vida, Alfredo, es su amor, su cuidado, su protección, su sabiduría en ti. Mira lo que dice la palabra, te enseñaré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para tener, obtener esos tesoros. El Eterno te bendice más y más, Alfredo. Él hace resplandecer su rostro sobre tu vida, Él brilla en ti. Donde vas, la bendición del Eterno va contigo. Cuando caminas, Él camina contigo. Él ha enviado a sus poderosos ángeles que te llevan de las manos para que jamás tropieces con ningún obstáculo, con ninguna piedra. El Eterno es tu cuidador, tu ayudador, tu todo. ¡Qué lindo, Alfredo! ¿Te das cuenta? Fuiste escogido desde el vientre de tu madre para vivir experiencias sobrenaturales con Él. Eres muy amado. Tus hermanas te aman, tus hijos te aman. Preciosas familias que tú no conoces, nunca los has conocido. Ellos están orando por ti, clamando por tu vida, levantando tu vida en continua oración, hablando los diseños del Eterno para tu vida, proclamando el favor del Eterno en ti, en cada área de la vida. Proclamamos todos el favor y la gracia del Señor en tu vida. Alfredo, alégrate, sonríe. El Eterno está contigo siempre.